Un cordial saludo a todos, hoy vamos a hablar de un tema que se ha puesto un poco de moda y que tiene que ver mucho con la tecnología y el sector rural colombiano en el mundo. Vamos a hablar de la agricultura de precisión, pero no vamos a hablar desde la agricultura de precisión y lo que tiene que ver con tecnología y las metodologías, sino cómo Colombia ha avanzado en pro de desarrollar esa cultura de precisión. Y cuando hablamos de esa cultura de precisión siempre hablamos de esos drones que sobrevuelan los territorios agrícolas y las zonas productivas, hablamos de producciones en masa, de eficiencia de agricultura y ese tema. Pues muy bien, ahora vamos a abarcar un poco más acerca de este contexto. Bueno, para hablar de la agricultura es necesario que reconozcamos a Colombia. ¿Cuáles son las características geográficas de Colombia? Como podemos apreciar en la imagen que tenemos acá al lado, vemos que más del 90% de Colombia está determinada en sectores menos rurales. Entonces, si miramos esta gráfica, esos aspectos más oscuritos son aquellas zonas que son urbanas. Y si nos vamos a los porcentajes, podemos determinar que Colombia, técnicamente, la mayor cantidad de población o las zonas urbanas corresponden en promedio a un 3 o 4% de todo el territorio nacional. El restante territorio está desarrollado en zonas rurales. Pero, ¿cómo está distribuido entonces ese 98% del territorio colombiano? Pues bien, podemos entonces identificar en esta gráfica que tenemos acá al lado que el 80% de ese territorio son pastos y rastrojos. El 19% de este territorio está determinado o es una infraestructura para cultivos. Y más o menos el 0.3% está en estos momentos en infraestructura agropecuaria. Entonces, aunque el territorio, de todo ese 96% que podamos decir del territorio nacional que es en zona rural, pues el 80% de ese es zona selvática, pastos, rastrojos y demás. Sin embargo, cerca del 20% de esta zona podría ser generada para cultivos y hoy en día tan solo el 0.3% tiene infraestructura agropecuaria. Lo que nos permite determinar entonces que tenemos un gran potencial de desarrollo en el territorio nacional para poder desarrollar la agricultura en Colombia. Bueno, resulta que cuando hablamos de ese sector o esa tecnificación del sector agrícola por medio de la agricultura de precisión, no solamente estamos hablando de llevar drones y de determinar datos atmosféricos o datos del terreno ni nada de eso. Para poder llegar a esa estructura necesitamos tener cobertura en redes 2G, 3G, 4G y en un futuro 5G. Y ahí es donde empieza nuestro problema a nivel territorial y ahí es donde empiezan todos los procesos y demoras a los cuales podemos incurrir cuando hablamos de cómo implementar esos modelos de agricultura de precisión en Colombia. Como ustedes pueden ver en estas dos gráficas nos muestran entonces cómo ha ido evolucionando la cobertura de redes 2G, 3G y 4G a nivel de Colombia. Las 2G y las 3G son las que se ven en color azul, las cuales pues son muchísimo más, abarcan un poco más del territorio. Sin embargo, nuevamente, vemos que estas se encuentran focalizadas en ciertas zonas del territorio donde se centran más las poblaciones o los asentamientos urbanos del país. Por el lado de las redes 4G, pues vemos que hay un nivel bajo de infraestructura en este sentido. Entonces, para llegar a hablar de tecnificación y de cultura de precisión, primero tenemos que mirar cuáles son nuestros limitantes respecto a la cobertura para poder llegar a tener esa agricultura de precisión. Y es aquí donde podemos tener otro pequeño problema. En Colombia actualmente solamente contamos con 4 o 5 proveedores de este tipo de tecnología, siendo claro el proveedor más grande y el que en estos últimos años ha impulsado más la inversión en infraestructura de redes. Teniendo en cuenta que han llegado algunos nuevos proveedores, pero estos proveedores no están llegando a ampliar su cobertura, sino a utilizar o a arrendar las coberturas o las redes que ya se tienen en el país. Para esto, y si quieren saber un poco más de cómo estamos, los invito entonces a la página de NPEAR, donde pueden ubicar el mapa de coberturas 3G, 4G y 5G de Colombia. Pueden darle lectura al QR que están ahí. Es un mapa bastante dinámico donde ustedes seleccionan el proveedor y pueden mirar a nivel geográfico, en unos mapas, cómo están las coberturas de cada uno de estos proveedores. Y con esto, pues podemos entonces determinar que cuando hablamos de estas significaciones, no solamente hablamos de estas nuevas empresas o estos nuevos inversionistas que llegan con drones, con la cultura, con el conocimiento agrícola, sino que va ligado de la mano a otros requerimientos, como por ejemplo la ampliación de las coberturas de redes a nivel nacional. Como ya nos dimos cuenta, hablar de agricultura de precisión no es solamente hablar de drones y de datos. Aquí hay otra serie de cosas que necesitamos y que debemos trabajar todos en conjunto. En ese sentido, hace algunos años, varios años atrás, a partir de diferentes entidades y departamentos y ministerios, se han venido creando políticas, planes y leyes que fundamentan o fortalecen el desarrollo del sector agrícola en Colombia. A continuación, entonces, veremos más o menos un predecedente sobre todas estas políticas, planes y estrategias que se ha tenido en Colombia para el desarrollo de este tipo de sectores. Hablar de la agricultura de precisión no solamente es tema del sector agrícola o tema de los ingenieros agrónomos. Esto es tema de todos. Y en este sentido, podemos hablar, por ejemplo, de un antecedente bastante importante, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Siendo 17 áreas de estrategias desarrolladas en estos ODS, prácticamente, si hablamos de la agricultura de precisión, estaríamos hablando de apuntarle casi que a seis objetivos de desarrollo sostenible. Estaríamos hablando del fin de la pobreza, porque la tecnificación de estos sectores haría que estas personas del sector agrícola salgan, tengan sus recursos, tengan una calidad de vida accesible y salgan de la pobreza. Por otro lado, el hambre cero al tecnificar los procesos y al tener una masificación de producción en menos tiempo y con menos uso de terrenos. Obviamente, el trabajo decente y el crecimiento económico, tanto en las zonas como para la población. Una industria de innovación e infraestructura que permitiría el desarrollo de todo este tipo de sectores dentro de una amplia gama de producción de alimentos y producción tecnificada. Producción y consumo responsable no es solamente usar los recursos hídricos y los terrenos por usarlos, sino aprender a utilizarlos de forma eficiente. Acción por el clima, pensando en obviamente esta eficiencia de uso de recursos y terrenos y obviamente alianzas para lograr todos los objetivos. Vamos a ver más adelante que si estamos hablando de este proceso de agricultura de precisión, no es solamente esos inversionistas, no es solamente ese campesino, no es solamente ese proveedor de insumos, sino que esto va muchísimo más allá. Y entonces, a partir de esto, vamos a hacer un breve análisis de esas políticas que preceden todo este desarrollo y este boom de la agricultura de precisión. Y para eso nos devolvemos un poquito por allá en el año 2000, cuando el COMPES 3527 genera la Política Nacional de Competitividad y Productividad. Entonces, imagínense que esto que estamos viviendo ahora se lo planearon, se lo proyectaron hace bastante tiempo. Después de este COMPES, tenemos en el 2009 un nuevo COMPES 3582, que habla de la Política Nacional de Fomento a la Investigación y a la Innovación, puesto que eso tiene que ver con las bases que se desarrollan hoy en día para llevar a cabo la cultura de precisión. En el 2010 también podemos hablar del COMPES 3678, que habla sobre la Política de Transformación Productiva, un modelo de desarrollo sectorial para Colombia. Entonces, ya hablan de un modelo exclusivo para Colombia, teniendo unos referentes internacionales. Finalmente, en el 2015 hablamos del COMPES, delineamientos de política para estimulación de la inversión privada en ciencia, tecnología e innovación a través de deducciones tributarias. Y como volvemos a ver nuevamente, esto tiene que estar ligado con muchos sectores. No es solamente con el sector productivo o el sector agrícola, sino que tenemos que estar entrelazados con la innovación, con el desarrollo tecnológico. Y todas estas políticas han ayudado a que esto se vaya desarrollando en el país. Finalmente, en el 2017, los alineamientos de la política para estimular la inversión privada, la innovación, a partir de deducciones tributarias y los objetivos de desarrollo sostenibles que hablamos hace un momento. A partir de allí, ya tenemos unos referentes a nivel nacional de la planeación que se ha venido haciendo para hacer estos desarrollos. Y entonces, si miráramos los planes de desarrollo que se han venido desarrollando a la redundancia, pues podemos hablar, por ejemplo, en el 2005, de la declaración del plan nacional, donde se impulsa el conocimiento de las áreas estratégicas para volver competitivo al país. Después, en el 2010, hablamos de un plan de desarrollo que pretende potencializar los recursos a través del desarrollo, la ciencia y la innovación. Además, en el 2013 tenemos un plan que ya empieza a ver los negocios verdes dentro de la propuesta de desarrollo nacional. Y ahí, entonces, ya hablamos de planes regionales de competitividad y agendas de competitividad que permiten sectorizar el país e identificar que todas las zonas no tienen los mismos requerimientos. Entonces, al sectorizar el país e identificar esas competencias que tiene cada región, esas necesidades que tiene cada región, pues se permite hacer una planeación un poco más caracterizada sobre la región y las inversiones que en estas se van a hacer. Finalmente, en el 2017 y 2019, ya empieza nuevamente a impulsarse con más desarrollo lo que tiene que ver con la tecnología y la innovación en el sector agropecuario para llegar al último plan que se tuvo, que fue el Pacto Colombia-Pacto por la Equidad. Y en estos momentos, el plan que se tiene a proyección de esa parte de desarrollo del sector agrícola desde la competitividad, el desarrollo, la tecnología y la innovación. Y entonces, las leyes de desarrollo en el sector agrícola también han permitido unos grandes avances. Entonces, hablamos de la Ley 286 de 2019, del 2009, perdón, para fortalecer la ciencia, tecnología y la innovación. En el 2017, hablamos de esas normas de fomento de ciencia, tecnología e innovación con base tecnológica que desarrollan estas disposiciones. También hablamos de un Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, ESMÍAS, que se crea en la Ley 1876 del 2017. Y en el 2019, tenemos la Ley 1955, por la cual se dictan unas disposiciones generales para el plan de desarrollo que se tiene para esa vigencia. Entonces, este tramado de leyes han permitido que se facilite, primero que todo, el proceso, se asignen recursos, se caractericen las diferentes regiones y vayamos trabajando poco a poco en la segmentación, en la inversión y en el desarrollo de tecnologías para el sector agrícola. Bueno, y si nuestros gobernantes ya han venido creando unos pasos a pasos para venir ayudando a toda esta gestión de recursos, de procesos y demás, pues a continuación podemos ver entonces que no es solamente una problemática gubernamental, sino que esto atañe a todo un entramado de sectores y de actores que intervienen dentro de este proceso. Entonces, ¿cuáles serían esos principales autores que integran o que aportan al desarrollo del sector agrícola y pecuario? En Colombia tenemos entonces que hay por áreas, por ejemplo, tenemos el fomento empresarial e innovación. Entonces, aquí vamos a tener esas características de las cámaras de comercio, la ANDI, PINDAR, MINTIC, el Ministerio de Comercio, todas estas entidades que pueden de cierta manera impactar, favorecer o desarrollar proyectos de fomento empresarial e innovación dentro del sector agrícola. Por otro lado, sin ser menos o siendo uno de los más importantes, la parte de financiación e inversión, donde podemos acudir cuando tenemos esa idea que puede fortalecer el sector agrícola, la eficiencia y la productividad en este sector, pues podemos ir entonces a Finagro, a Impulsa, a Conciencias, a entidades sin ánimo de lucro y a diferentes organismos que fomentan este desarrollo. Desde Empresas y Usuarias Bio, lo que tiene que ver con la parte de desarrollo y ciencia e innovación, pues tenemos que hay unas áreas o unas empresas o entidades privadas que pueden aportar a estos desarrollos. Encontramos entonces productores agropecuarios de Palma, la Central de Abastos, Laboratorios Payer, DuPont, Acozumillas, Asociación Porte Colombia y diferentes entidades privadas que pueden aportar al desarrollo de este sector. Tenemos entonces, aparte, empresas también que aportan a ese desarrollo del sector agrícola. Tenemos otras que son las generadoras de conocimiento, como en este caso son las instituciones, investigaciones, centros de investigación, universidades. Entonces, ahí también aportamos a este desarrollo del sector agrícola para todo el país. Finalmente, tenemos el Gobierno Nacional, que por medio de políticas, planes y leyes y regulaciones, pues es quien juega un papel más importante en todo este proceso. Entonces, a través de sus ministerios de Agricultura, de Ambiente, de Comercio, a través de Autoridades Nacionales y DPN, el UPRA, pues también tienen esa representación y interactúan de cierta manera con la parametrización y las políticas que permiten el desarrollo del sector agrícola en Colombia. Ya que hemos visto entonces cómo vienen las políticas, planes, desarrollos y estrategias a nivel gubernamental, también vimos entonces cuáles son todas aquellas entidades que intervienen dentro del desarrollo del sector agropecuario en Colombia. Entonces, vamos a continuar en la trazabilidad de cómo es que vamos a llegar al desarrollo de esa agricultura de precisión. Y esto tampoco se podría desarrollar si no hay tecnología e innovación en el sector agropecuario. Bueno, una vez identificamos ya todos estos planes, políticas, resoluciones, leyes y estrategias que se han venido desarrollando desde el punto de vista gubernamental desde años atrás. Entonces, tenemos que mirar qué pasos tenemos que seguir dando. Uno de los pasos más importantes es el desarrollo de la investigación, la tecnología y la innovación en la agricultura. Entonces, desde allí, ¿qué tenemos que hacer? Aspectos muy claves, fomentar la generación de productos derivados de estos desarrollos, integrar los diferentes actores, transferir conocimiento a las áreas específicas o a la población donde este conocimiento debe estar, fortalecer la coordinación institucional entre esos diferentes actores que derivan de actores tanto políticos como públicos y privados. Y que no solamente se detallan dentro del desarrollo de ciencia y tecnología, sino que también tenemos que empezar a ver otros actores como vimos al inicio de la presentación, actores que tienen que ver con la parte de cobertura de redes tecnológicas, actores que tienen que ver con la parte de desarrollo de biotecnología en este sector y de todos los que en sí determinan o impactan de una u otra manera el sector agrícola. Entonces, una vez identifican que hay unos lineamientos, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a trabajar de la mano con todos estos actores para que se empiecen a desarrollar y se empiecen a aterrizar todas estas estrategias y los planes que se han venido a desarrollar. Y si lo miramos desde un punto de vista estratégico y organizacional, pues entonces miraríamos al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia. ¿Cuáles entonces serían esos lineamientos principales de este ministerio? Primero, obviamente, el ordenamiento de la producción agrícola, pecuaria y forestal, determinar en qué somos buenos o qué podemos tomar de otros segmentos que nos puedan llegar a generar nuevas apuestas de valor dentro de la producción agrícola interna. Además de eso, pues el fomento de los proyectos de transformación productiva, los incentivos respecto a la parte de estrategias de comercialización agropecuaria, los esquemas de desarrollo tanto desde la producción como los de cosecha y venta. Nuevamente, volvemos a la importancia de la investigación, el desarrollo y la innovación donde las empresas privadas, las entidades públicas, las universidades deben aportar su granito de arena en el desarrollo de este sector. Y finalmente, la defensa comercial del aprovechamiento de los tratados de libre comercio, pero también cubrir de cierta forma la producción que tenemos a nivel interno. Entonces, una vez entendemos que hay unos planes, que hay unos actores, también debemos entender que a partir del ministerio se crean esas estrategias que empiezan a alinear las áreas o los segmentos específicos para trabajar en pro de llegar a esa tecnificación del sector agropecuario en Colombia. Y es aquí donde ya empezamos a analizar todo lo que tenemos y lo que podemos aportar. Entonces, si miramos desde el punto de vista de equipamientos y servicios para el desarrollo agropecuario, pues tenemos que empezar a pensar en que hay que mejorar la calidad y la cobertura de la conectividad, la tecnología, la comercialización de las zonas rurales. Hoy en día estamos viendo entonces un rezago respecto a las canales de comunicación en días. Las temporadas de invierno, las pérdidas son millonarias debido a que no se pueden sacar los productos. Entonces, tenemos que, aparte de eso, también trabajar en esa estrategia. Luego tenemos que consolidar modelos de extensión agropecuaria por medio de leyes y parámetros que nos permitan comprender cómo este sector o los proyectos productivos que se generan en ese sector no se pueden medir con la misma vara que se mide todos los tipos de sectores que están en desarrollo. Entonces, tener como una política especial en ese sector para que esos emprendimientos, esos desarrollos que se ven ahí puedan fortalecer y pues puedan ser sostenibles y no se quiebren en los dos, tres primeros años. También tenemos entonces desde el punto de vista del ordenamiento productivo, pues incentivar el uso eficiente del suelo rural. Ya vimos entonces que hay unas políticas para el uso de suelos eficientes sin tener que sacrificar los suelos que están destinados para conservación de bosques, impulsar modelos de agricultura climáticamente inteligentes y ahí ya empezamos a ver la innovación y la apuesta tecnológica que tiene que, que lleva a cabo la agricultura de precisión. Saber cuándo debemos sembrar, qué tipo de productos debemos sembrar, cómo los podemos sembrar aprovechando los suelos y los espacios y los pronósticos climáticos que podamos utilizar con el desarrollo tecnológico que podríamos tener con la cultura de precisión. Entonces, de esto podríamos seguir hablando, pero esos serían como en esencia los cuatro ejes principales que tendríamos que trabajar inicialmente, aunque tenemos que fortalecer el servicio público, implementar mecanismos de comercialización tanto interna como externa, promover el desarrollo del clúster agropecuario, fortalecer las cadenas de valor y todo el sistema de los actores que intervienen dentro de ella. Entonces, tenemos mucho que hacer, pero la iniciativa sería que empezáramos por mejorar la calidad, la cobertura tecnológica, consolidar modelos de extensión agropecuaria, incentivar el uso eficiente de los suelos, impulsar modelos de agricultura climática inteligente. Y finalmente, entonces, tenemos una estrategia basada en tres puntos. Aparte de los temas que ya vimos, también tenemos que mirar, entonces, cómo sería el abordaje y las herramientas de diagnóstico para el área de producción del sector agrícola, la integración de la información y la toma de decisiones, puesto que, ¿qué sacamos con tener una cantidad de información? Si en el sector, si la población de la región no sabe qué hacer con esa información. Entonces, también tenemos que hablar de una educación de base tecnológica y que la gente empiece a confiar en los datos y a confiar en la tecnología. Y finalmente, la implementación de la agricultura de precisión. En este sentido, en esta primera estrategia, que es el abordaje de las herramientas para el diagnóstico, tendríamos entonces, primero, los actores que pueden intervenir o arrancarían proceso, que sería gobierno nacional, áreas de generación de conocimiento, financiación e inversión para el sector y fomento empresarial. ¿Qué tendríamos que hacer allí, entonces? Pues, uso de los sistemas de posicionamiento global a partir de la cobertura y la tecnología. Monitoreo de rendimientos de mapeos, adquisiciones remotas y agricultura de precisión, muestreo y mapeo y técnicas de avanzada de análisis. Entonces, en esta primera fase que se hace, se requiere una inversión en infraestructura para poder tener, primero, los datos preliminares con los que se pretende desarrollar el sector. Queremos entonces, con nuestra segunda estrategia, la integración de información y toma de decisiones. Nuevamente, vemos que es importante el actuar del gobierno nacional, los generadores de conocimiento, casi ya intervienen en todo este tipo de instituciones. Nuevamente, tenemos las áreas de inversión y financiación, fomento empresarial y las empresas de desarrollo bio. ¿Por qué tiene que estar allí? Ah, bueno, porque ya hicimos en nuestra primera estrategia una recolección de datos de diferentes formas, con infraestructura, con inversión. Ya tenemos una cantidad de data predeterminada. Ahora, tenemos que empezar a manipular la data para poder tomar decisiones. Y por eso es allí donde es muy importante las empresas desarrolladoras de bio y también las instituciones universitarias que a partir de su conocimiento pueden tomar esa data y empezar a generar diagnósticos y recomendaciones para la población. Entonces, creación de mapas de manejo de datos, uso de geoestadística y sistemas de información geográfica para la agricultura, interpretación de toda esa información desde los aspectos económicos, pues análisis de viabilidades, monitoreos y monitoreos para desarrollar y evaluar que esas posibles tomas de decisiones o esas estrategias que se van a tomar a partir de toda esa cantidad de datos, pues tengan una solidez y una fundamentación que evite los riesgos que se pueden presentar dentro de esta producción o dentro de ese desarrollo del sector agrícola. Finalmente, la implementación de la agricultura de precisión, donde tendremos entonces que esas tecnologías nos permiten tomar decisiones sobre diferentes aspectos, por ejemplo, el tipo de insumos, los valores, las precisiones en el uso de los insumos para que no se deterioren los suelos y no se afecte la fauna y flora de la región, los sistemas de guías de satélites controlados, sistemas electrónicos, para que nos generen las recomendaciones óptimas entre los niveles de... los temporales de producción, niveles de producción, e incluso que pueden ir encadenadas con los niveles de ventas dentro de ese mercado. Es decir, que si yo tengo una producción que se demora tres meses, el sistema me puede estar recomendando que no siempre en febrero porque van a haber lluvias, sino que siempre, por ejemplo, en mayo. Una vez llego a agosto, dependiendo de la data que tenga, pues puedo identificar qué tan masiva va a ser la oferta de mi producto en esa temporada y si es necesario venderlo en esa temporada o lo puedo guardar para temporadas donde mi producto esté en oferta baja y yo puedo tener más rentabilidad dentro de esos factores. Uso de... 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 eficiente del... del agua en los suelos, teniendo en cuenta que en Colombia no tenemos esa... esa cultura de... de uso eficiente del agua como si la tienen en países del continente africano. Entonces, también determinar que nuestros recursos son limitados y que esta infraestructura nos permitiría llegar al uso eficiente de los recursos, sobre todo los recursos hídricos y podemos ser entonces mucho más competitivos teniendo en cuenta nuestra responsabilidad con el cambio climático y con las futuras generaciones. Finalmente, monitoreo y desempeño de retorno de las prácticas, retroalimentar, feedback de los procesos. Inicialmente, esto va a llevar a cabo un proceso bastante grande de educación de la población para que aprendan a utilizar los datos. No es solamente tener una aplicación, no es solamente que el... el... el agricultor ingrese a la aplicación y mire, sino que debe haber más allá una educación y una confianza en la tecnología. ¿Para qué? Para que esos datos que el agricultor alimenta o que está tomando de allí pues sean relevantes y se tiene que ver a medida que pasa el tiempo si toda esta infraestructura de verdad está surgiendo el efecto de generar desarrollo en el sector agrícola o si definitivamente se hizo una infraestructura que no se está optimizando y que la población no está comprendiendo para qué se está desarrollando. Entonces, tenemos que aparte de todo este desarrollo de políticas, regulaciones, infraestructura y demás, trabajar mucho a la mano con la educación de la población para que toda esta inversión pues valga la pena y no se pierda al final el objetivo de ella. Bueno, así que ya abarcamos toda esta historia y toda esta evolución que hemos venido trabajando a nivel territorial y a nivel gubernamental para el desarrollo del sector agropecuario. Entonces, los invito a que cada vez que piensen en esa tecnología de precisión en el sector agrícola, no solamente piensen en los drones, en el manejo y en los datos o en la aplicación. Piensen que hay un trasfondo mucho más allá para poder llegar a esa tecnología de precisión en el sector agrícola, que hay unas bases, que hay unos actores que todos debemos trabajar en conjunto. Miremos qué podemos hacer nosotros desde nuestra profesión, desde cada uno de nuestros roles para poder apoyar el desarrollo del sector agrícola. ¿Qué puedes hacer tú desde la administración, desde la ingeniería, desde la tecnología para poder aportar tu granita arena en el desarrollo del sector agrícola? Nuevamente, les agradezco mucho su atención y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!